¿Cómo estamos? Estábamos cerca de los 500.000 seguidores en Twitter, hashtag los 500k de combate. Jefe, ¿me muestras? No, 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 mire lo que es eso, el número mágico, The Magic Number, medio millón de seguidores en los portes. Impresionante, sí, sí. Es el número uno en redes sociales, 500.000 seguidores en año y medio, año y medio del programa, y medio millón de seguidores que todas las tardes están ahí, ¿te lo es cuando? Y yo soy hombre de palabra, lo prometí, lo voy a conseguir jefe, elíjame uno, elíjame uno, vamos a hacerlo quien quiera nuestro público, arroba, se lista la lista, y dice hashtag los 500k de combate, que Nico Quiato, venga Nico Quiato, venga Nico Quiato para acá, venga acá Nico Quiato, yo voy a leer y vamos a cumplir paso a paso, no quiero perder, no, bueno, está bien, no es su Twitter, mala suerte. Chito la boca, chito la boca. Pero es el que más se parece al de ahí. No, no, pero para la gente, mi Twitter no es ese. Ese no es su Twitter, arroba, se lista la lista, que Nico Quiato la tenga upa a Mica, Mica es Mica, es la biciconto, imagino yo, aunque no está robada, y que digan la tabla del 7. No sé por qué no eligieron la del 6, la del 8, que digan la tabla del 7. No me la sé la del 7, puto. Pero mi fantasma no nos anda pisando. Me llamo Liz. Lo notás que está nervioso igual, ¿no? Claro que está nervioso, porque siempre el problema... Por la upa o por la tabla del 7. El problema es que el señor tiene novia, cualquier cosa que haga de más, ya la ligó por la sueca. Cualquier cosa que haga de más, sácate la liga. Pero esto lo pidió Celis Tanita. Puramente deportivo. Va a tener que hacer esto, que Nico Quiato la tenga... Hay que cumplir la voz del pueblo. Sí, sí, vamos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Así, hacer upa. Tampoco hay que estar pidiendo que hagas un cohete. Como un bebé. Tienen que hacer upa y tienen que decir la tabla... No sé, hablen ustedes cómo. ¿Con qué necesidad hay que se caiga? Es esto trabajar, Micaela, ¿podés elegir? Perfecto, lo hacemos. Bárbaro. Que Nicolás Oquiato la tenga upa. Micaela, que digan la tabla del 7. ¿Quién va a decir la tabla? No, no, pero yo... Los dos. Ahí dice que digan, es plural. No, no, ahí dice digan. Uno y uno. A ver. Digan, digan. Así que tienen que decirlo. Yo me voy a correr acá para que no me levanten a upa a mí. No, sí, upa es upa. Arriba. Arrancamos. Esto es combate. A ver. ¿7 por 1? 7. Tienes que hablar, Nicolás. ¿7 por 1? 7. Los dos, que digan. Chicos, es muy difícil. ¿7 por 1? 7. ¿7 por 2? 14. ¿7 por 3? 21. ¿7 por 4? 24. 28, 28. 28, Micaela. Vamos a empezar de nuevo. 7 por 1. 7, dale. ¿7 por 2? 14. ¿7 por 3? 28. ¿7 por 3, 21, Nicolás? No, señor. Me parece que lo está disfrutando. Vamos a ir de nuevo. 7 por 1. 7. No, 7 por 1, 21. A ver. Chicos, pidan cosas un poco más sencillas. 7 por 1. 7. 7 por 2. 14. 7 por 3. 21. 7 por 4. 28. 7 por 5. 35. 7 por 6. 30. 41. 42, por favor. ¿Pero de dónde? ¿El casting quién lo tomó? ¿Alguien puede pedirle un deseo de una beca escolar? 7 por 2. Así se la cumplimos. 7 por 3. A ver. 21. 7 por 4. 28. 7 por 5. 35. Perdón. Ahí está el gato levantando a Flor Viña. Sí. Le está levantando a Flor Viña. Que sabe mejor la tabla que el gato. Claro. 7 por 6. Siendo un gato. Te le dejo vos. 42. 7 por 7. 49. 7 por 8. A ver. 7 por 9. Vamos. 63. Correcto. Muy bueno. A ver, vamos a Celista Lanista. Primer deseo cumplido. Celista Lanista. Qué pedido raro de Celista Anadista. Lanista. Lanista. Señoras, este fue el primero. Quedan 4. ¿Qué hago? A ver, ¿qué será? Sí, quedan 4 y acá está el gato con Flor Viña que quieren hacer el mismo juego. Así que, por favor, Flor, con el gato le voy a... A ver. Voy a sorprender con la tabla, ¿eh? Voy a pedir la más difícil. A ver. El gato, me imagino, que no va a responder, ¿no? 1 por 1. 1. Ablo. Habla. Qué fuerte que está pensando. Qué pensamiento. 1 por 2. Y piensa en español. 1 por 3. 3. 1 por 4. 4. Es ventrilo a cubana, señorita Viña. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Habla. Qué talento. Aprendí a hablar. Fue uno de los pedidos. Bueno, muy bien. Ahí está, ahí está. Toma, ok. Toma a vos, que está así el pícaro. No, fue un pedido de la gente en la red social. Nosotros cumplimos con lo que prometen. Y hablando de cumplir, hay que seguir jugando. Hoy alguien abandona la competencia.